Por cuarto año consecutivo el municipio de Tigre viene apoyando esta iniciativa que se hace a nivel global. Antes era exclusivamente por el cáncer de mama, ahora es contra el cáncer femenino, sobre todo teniendo en cuenta que está teniendo gran incidencia en cáncer de útero de la mujer. Así que la necesidad que a través de una competencia deportiva, de una caminata muy colorida como fue hoy, tomar conciencia de que la prevención es uno de los principales elementos a la hora de poder enfrentar este síntoma. Por eso nosotros seguimos trabajando en esta tarea de prevención. La posibilidad de abrir el hospital de imágenes nos abrió la posibilidad de que sigamos trabajando mucho en prevención. Tenemos un mamógrafo que hace 400 prácticas mensuales, mil papanicolados también mensuales, lo que nos da la posibilidad de trabajar mucho en prevención. Tratamos de, para esta próxima etapa, aumentar en un 20% estas prestaciones de modo de estar bien atentos a estas posibles enfermedades que tienen que atacarse a tiempo para poder enfrentarlas. Se está haciendo un trabajo importante de concientización en las mujeres y que además las mujeres encuentran respuesta cuando consultan a nuestro centro de salud, o a nuestro hospital materno infantil, o al hospital de diagnóstico. Lo que queremos es que las mujeres entiendan que esto no duele, que es gratuito y que además lo puede hacer en 20 centros de salud cerca de su domicilio y en dos hospitales en el municipio también. Somos las Rosas del Plata, grupo de mujeres que padecimos un cáncer de mama y remamos juntas acá en Tigre, gracias al apoyo del Club Náutico Acoas que nos abrió las puertas. Tigre nos está apoyando a través del club y bueno, estamos convocando a más mujeres que queremos que se unan a esta actividad, actividad de la que nos enteramos hace un año atrás, en base a un movimiento mundial que prueba que el Remar genera muchísimos beneficios para la salud de mujeres que han tenido un cáncer de mama y se están recuperando. Entonces queremos a más mujeres que se unan a nosotras en esto de Remar y demostrar que se puede estar plena y activa después de un cáncer de mama. Hay que tomar conciencia, actividades como esta sirven para eso, pero aparte es prevenir, hay que derribar barreras, prejuicios, que muchas veces están en la cultura propia, tanto masculina como femenina. De eso se trata trabajar en la prevención, en derribar esas barreras y lograr que todas las mujeres se hagan el Papa Nicolau a tiempo, que se lo hagan periódicamente. La mamografía también es una actividad de prevención que permite detectar un cáncer a tiempo, que si no se lo hace así puede llegar a tener una consecuencia fatal.